Los mejores comentaristas, los mejores espeltos en vivo, lente deportivo Los mejores reportajes, damos inicio en este momento Lente deportivo El Club Xelajú, Mario Camposeco, Iván Rural, el amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca con cien quechales o más Apertura tu cuenta con derecho a participar en promociones del equipo Tasa de interés preferencial, así apoyarás a tu equipo con un aporte extraordinario Yo le voy a hacerla, abra su cuenta superchiva, vamos a rodar Rompe la barca anotando el gol de tu vida A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos Un chavo le dijo a una chava, invito a comernos un chucos Y como uno tenía dinero, la chava tuvo que pagar Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos Al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos En catorce avenida y avenida Jesús Castillo El original chucos de Xela Atienden eventos especiales Garra es estar concentrado Entrenar con todo Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio Desayuna tus sucaritas y entrena con garra En el Sucaritas Fútbol Camp para ser un campeón Te esperamos Bueno, gracias Hey, espérate mi amor, te hace falta el cubo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Si, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía para un día cargado Heartbeat to the beat of the drums Oh, how to shame that you came here to the full show Oh, to love Oh, to love Oh, feel, 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 feel You know the thing I'm in love I just can't be her You know I'm ahead of with the E I gotta say to my stupidity Cause she will always bring me to my land Se informa a la población en general Que desee optar a un subsidio de FOPAVI Antes FOGUAVI En Bellos Horizontes Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles Dieciséis Averida Cero guión cero dos zona uno Edificio Unicentro cuarto nivel Oficina número doce Quetzaltenango O comunicarse a los teléfonos Cuarenta y ocho noventa y dos Cero seis cuarenta y tres Y cincuenta y seis sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Además, por este medio Se hace un llamado a los integrantes del segundo grupo De la asociación comunitaria El esfuerzo Para que se comuniquen a los teléfonos Cuarenta y ocho noventa y dos Cero seis cuarenta y tres O cincuenta y seis sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Para completar expediente del subsidio De FOPAVI Atentamente JF Constructora y Bienes Raíces Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente Deportivo Buenas tardes, es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo Hoy día viernes estamos ya pues llegando a otra edición especial En vivo y en directo para todos ustedes Hoy pues mucha información Hablaremos de la Champion League De la actividad que se dio en los partidos de ida de cuartos de final También hablaremos de la Copa MX Las semifinales a un solo partido Es interesante realmente lo que se pudo ver En la Conca Champions También se realizaron los partidos de ida De las semifinales donde Monterrey Y el equipo del Seattle Saunders Pues sacan ventaja en esta jornada Y también hablaremos de la primera división La segunda en el fútbol guatemalteco Recordaremos también lo que fue Hace precisamente dos años La consecución del título de Copa Del equipo de Chelajú Mario Camposeco Precisamente un seis de abril Del año dos mil diez Acá en Quetzaltenango Pues se derrota el equipo de Petapa Y acá pues presentaremos un musical Especial en remembranza Lo que fue el torneo de Copa De ese año Y también hablaremos del Por supuesto del equipo de Chelajú Mario Camposeco Que va a enfrentar este próximo fin de semana El equipo de Juventud Escuintleca Buenas tardes Don Alfredo Bienvenido Y nuevamente listos para compartir Con todos los amigos de la vida ¿Qué tal José? ¿Cómo está? Es un gusto de nuevo estar Con todos ustedes Para platicar acerca del deporte Ya les mencionaba José Pues lo que se tiene preparado para hoy Pero también hay actividades Este fin de semana Lo que será El clásico de España Antes de que se llegue a la gran final O prácticamente también dos equipos Pueden estar alemanes peleando la gran final El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund En cuanto a la jornada treinta y uno Del calcio italiano para este fin de semana Más partidos interesantes El Siena enfrentará al Parma Udinese ante el Chievo Verona El Inter recibe a la Atalanta Napoli lo hará ante el Genoa Y la Roma enfrenta al equipo de Lazio En el fútbol italiano De este fin de semana Vendrá más actividad Sobre todo la Juventus A tratar de prevalecer En esa primera posición del calcio italiano Pero la jornada treinta del fútbol español Será de la siguiente manera Granada enfrenta a Betis Real Sociedad ante Málaga Real Madrid enfrenta a Levante Deportivo La Coruña ante Zaragoza Y Barcelona lo hará Ante el equipo de El Mallorca Por cierto no estará Leo Messi Con el Barcelona para este fin de semana Otros partidos Celta lo hará ante Rayo Vallecano Osasuna enfrenta al Español Getafe recibe al Atlético de Madrid Valencia ante Valladolid Y Sevilla ante Atlético de Bilbao Así es como se desarrollará La jornada treinta del fútbol español En lo que es el fútbol internacional Los partidos de vuelta El nueve y diez de abril Hablando de la Champions League Pero hablemos de la Copa MX Las semifinales Y así fue como se programó Desde el inicio de este torneo A un solo partido Don Alfredo Se había empate Directamente a la tanda de penales Y bueno Las llaves quedaron El equipo de la América Que iba a enfrentar al Cruz Azul Esto en el Estadio Azteca Interesante Los partidos que se Se dieron a mitad de semana En cuanto a lo que fue La participación de los equipos Que al final pues Dieron la talla Y llegaron a la ronda De semifinales A un solo partido Y acá es donde nace La jugada de la apertura Del marcador Bien por Cristian El Chaco Jiménez Para la definición Estupenda que hace Porque al final Pues la pelota Lleva la trayectoria Le da Pues la vista El tiempo Mide el espacio Y el disparo Para que la pelota Se vaya al fondo de la red Y se tenga la apertura En el marcador Y es que se la dan Con bastante ventaja La saga se corre Pensando que el centro Podría venir más adelante Lo hacen hacia atrás Y ahí fue donde sorprendió Bien por Cristian Jiménez Y el Piojo Herrera Pues molesto Definitivamente Dio declaraciones fuertes En contra del arbitraje A pesar de eso El equipo del América Pues respondió A través de Mina En este cabezazo potente Y dejó sin ninguna posibilidad Al portero del equipo De Cruz Azul Para decretar el empate Estuvo llegando Estuvo insistiendo La América Pero no logra El segundo gol Que hubiese significado Estar en la siguiente fase Vean la forma En que lo celebra El Piojo Herrera Bueno así viven los partidos Y es que fue bastante emotivo Este partido Tuve oportunidad de ver Algunos minutos Ya de lo que fue El mismo Y el América Fue el que llevó La iniciativa Pero no encontró El segundo gol Que hubiese significado Como les decía Llegar a la gran final Si definitivamente Pues llegó fino El equipo de Cruz Azul Porque se iban A la tanda de penales Luego de esta gran oportunidad De Javier El Chuletita Orozco Para decretar Ahí la anotación Pero no fue así La pelota sale Apenas desviada De la portería De guardameta Del equipo De las Águilas Del América Y todo pues se consumaba Y terminaba el partido Para la tanda de penales Y en esta pues Viese el equipo Del Cruz Azul Quien va a iniciar La tanda de penales A través de Teófilo Gutiérrez Y definitivamente En el graderío Que fue un lleno completo En el estadio Azteca Este día Miércoles Pues venía la definición De Teófilo Gutiérrez Para el Cruz Azul Que acertaba En los disparos Y así fue como lo hizo Al final en la tanda de penales El equipo de Cruz Azul Osvaldo Martínez Para el equipo De las Águilas Del América Don Alfeo Era el empate a uno Luego vendría Orozco Para el equipo De Cruz Azul Y ponía el dos a uno En favor de los De la máquina Cementera También Jiménez Que había aparecido Haciendo las anotaciones Ponía el empate A través de los penales Y tuvo ahí Rogelio Chávez Que ingresó En los últimos minutos Por pues la sustitución Ahí que se daba Para el jugador El Chaco Jiménez Al final se dio Ah no, no, no No lo retiró Del terreno de juego Aguantó La lesión que tuvo El Chaco Jiménez Al final Para mantenerlo A la tanda de penales Adrián Aldrete Para el América Anotaba Y esto pues No daba tregua A ninguno de los dos equipos Alejandro Castro Con la definición Y luego vendría Miguel Ángel Layún Que le ha costado Con el equipo De las Águilas del América Pero convertía Y que daba una posibilidad Para cada equipo Así era como estaba El marcador Vendría Cristian Jiménez Que había hecho el gol En el descuento Para el equipo Del Cruz Azul Anotaba Se ponía cinco por cuatro Y bueno A ver que pasaba Entonces con Aquivaldo Mosquera El colombiano Que milita para El equipo De el América Y ustedes van a observar Lo que pasó Al final En esta definición De la tanda de los penales Hacia afuera La pelota Y el Cruz Azul Va a la gran final El América Definitivamente Definitivamente Hizo un gran partido Pero no le alcanzó Y pues Se hablaba mucho De Aquivaldo Mosquera José Él ha marcado Siempre penales Y los ha hecho De forma estupenda Pero en esta Se le escapó La posibilidad Y el Cruz Azul Pasa a la gran final Si le pega muy abajo Ahí a la pelota Y aparte de ello Pues Es una gran responsabilidad El poder marcar Pues ya era el último En tirar Y ahí se definía Si seguía con vida En América O no Al final se quedó Y Cruz Azul Va a la gran final Que será el próximo Miércoles Precisamente La actividad En la gran final De la Copa MX La otra llave Atlante Enfrentaba al equipo De Puebla Al final Pues uno a uno También el marcador Isaac Romo Habría la cuenta Aquí las jugadas previas Antes de las anotaciones Que se dieron En este encuentro Isaac Romo Para el equipo Del Puebla Pues vendría Para convertir el uno a cero Y poner arriba Al conjunto Del Puebla Que en condición De visitante Llegaba al equipo Pues a Cancún A jugar frente al equipo Del Atlante Que iba a emparejar A través de Esteban Paredes Al final se empató El partido Acá una jugada Que el árbitro central Va a decretar Desde el punto penal La posibilidad Y bueno Manuela Puente Ahí el director técnico Del equipo del Puebla Se lamentaba ahí De la decisión arbitral Al final viene entonces Esteban Paredes Y bueno Es el equipo de Atlante Quien va a convertir Al final Desde la tanda de penales Don Alfredo Las posibilidades Para que al final Este en ese partido Interesante Que se va a disputar En este mismo estadio Porque así quedó Estipulado Si el América Pasaba a la gran final La gran final Iba a ser en el Azteca Pero ahora va a ser En Cancún Atlante Frente al equipo Del Cruz Azul La próxima semana Lo que será entonces La definición De este torneo La Copa MX Que fue como se fue dando Partido tras partido Acá tuvimos la información Semana tras semana Y ahora pues ya están Los dos finalistas De este torneo Así que a esperar Entonces a ver Que es lo que pasa Entre estos dos equipos El Cruz Azul Definitivamente pues Querrá quedarse Con la Copa Al igual que el Atlante La jornada 13 En el futbol mexicano Será de la siguiente manera Jaguares Enfrenta a Guadalajara América Ante Puebla Querétaro Cruz Azul Pachuca Pumas Y Tigres Lo hará Ante el equipo De León Así está la jornada Número 13 Que de hecho arranca Este día viernes Con el partido Jaguares Y Chivas Por la noche Atlas enfrenta a Morelia Tijuana enfrenta a Santos Toluca Semía ante Monterrey Que de hecho Pues Monterrey Saca ventaja En la Conca Champions Atlante enfrenta a San Luis En lo que corresponde La jornada número 13 De este fin de semana Y si la Conca Champions Pues interesante Más adelante Vamos a revisar Los resúmenes De los dos partidos El Seattle Sonder Que le gana 1 por 0 Al Santos Y Monterrey Que le gana En condición de visita Al equipo del Galaxy Ya en los últimos minutos Del partido Dando un gran paso A la gran final De la Liga de Campeones Y hablando de De campeones El próximo martes Y miércoles Pues habrá actividad De la Champions League El martes El 9 de abril Dos partidos Borussia Dortmund Enfrenta al Málaga Y el Galatasaray Al Real Madrid Y el miércoles 10 Barcelona enfrenta Al París Germán Y el Juventus Va a estar enfrentando Al equipo del Bayern Munich Y no se podrán perder La transmisión A través de mis horas Unidas Ya está confirmado Por acá Ya lo confirmado Bueno Gracias a Luis Aldana Entonces ¿Cómo se llama? Amfres Amfres Bueno pues ahí Les vamos a estar llevando A través del 89.5 De mis horas unidas Esos dos partidos Que van a ser emocionantes Por lo que se viene Por lo que se dio Con Leo Messi Se dice que va a estar En ese partido de vuelta No jugará el fin de semana El Real Madrid Me parece que lleva Una amplia ventaja Y es favorito Para estar en la siguiente fase Los dos partidos Del martes Y el miércoles Martes y miércoles La transmisión pendiente Porque va a haber promoción Así es Cenas especiales Para los días de música en vivo Que son jueves Viernes y sábado En Amfres Restaurante Acá en Quetzaltenega Muy cerquita acá De los estudios Del Ente Deportivo Sobre la séptima No, sexta calle Y quince avenida De la zona número tres Cinco cuadras Más o menos Sí Va a salir usted Cinco cuadras En línea recta Así que la invitación Van a haber promociones Especiales A través de Habrá promociones especiales A través de mis horas unidas De que salga 89.5 89.5 Comentario de don Alfredo Rodas Y narración de De Wilber Poyoy Muy bien Así que la invitación Una nueva opción Ahí también para O la posibilidad De que esté Oscar Perdomo Ah, desde Mazatenango Y tal para acá Ok, así que la cordial Invitación en Amfres No se pueden perder Los dos partidos El próximo martes Y miércoles De la Champions League A través de mis horas unidas Que es Altenango Así es La invitación especial Para que estén ahí pendientes Y participar de esas promociones Bien, vamos a un contacto Vamos a realizar un contacto Con nuestros patrocinadores Y al volver Hablaremos de la Conca Champions Donde el equipo de Monterrey Le gana al conjunto del Galaxy Y saca ventaja En el partido de ida Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo El Club Xelajú Mario Camposeco Iván Rural El amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca Con cien que chales o más Apertura tu cuenta Con derecho a participar En promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo Con un aporte extraordinario Yo le voy a Xelajú Abra su cuenta Superchipo Rompe la marca Anotando el gol De tu vida Arte beat To the beat At the drums Oh, what a shame That you came here To the full show Oh, to love Oh, to love Frio, frio, frio Sino, te tengo I'm in love Justin Bieber You know I'm ahead with the E You gotta sit in a stupid lie Cause she will always brought me to my lembra Garra es estar concentrado Entrenar con todo Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme Jugando limpio Sucaritas Gana con garra Desayuna tus sucaritas Y entrena con garra En el Sucaritas Fútbol Camp Para ser un campeón Te esperamos Se informa A la población en general Que desee optar A un subsidio de Fopavi Antes Foguavi En bellos horizontes Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles Dieciséis avenida Cero guión cero dos zona uno Edificio unicentro cuarto nivel Oficina número doce Quetzaltenango O comunicarse a los teléfonos Cuarenta y ocho noventa y dos Cero seis cuarenta y tres Y cincuenta y seis sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Además Por este medio Se hace un llamado A los integrantes Del segundo grupo De la asociación comunitaria El esfuerzo Para que se comuniquen a los teléfonos Cuarenta y ocho noventa y dos Cero seis cuarenta y tres O cincuenta y seis sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Para completar expediente Del subsidio De Fopavi Atentamente JF Constructora Y Bienes Raíces Luego de incansables estudios Se encontró Cómo combatir El calentamiento global Refrigeración alpina Especialistas en reparación Y reconstrucción De refrigeradoras Congeladores Y lavadoras Servicio Y mantenimiento De cuartos fríos Aire acondicionado Industrial Comercial Y automotriz Con refrigerante R ciento treinta y cuatro Y doce Para automóviles Con diagnóstico Computerizado Refrigeración alpina Con más de quince años Sirviendo al sur occidente Especializados en soldadura Autógena de aluminio Bronce y plata Refrigeración alpina Siempre Superchivos El catorce avenida y avenida Jesús Castillo El original El original Suco de Sela Atiende En eventos especiales Bueno, gracias Hey, espérate mi amor Te hace falta el jugo Y ahora te lo hice fuerte ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampoya Bebible Ah, listo Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte Vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina Que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía En la casa, en el trabajo y en el deporte Vital Fuerte Bebible Una ampolla de energía para un día cargado Y gracias por continuar en sintonía del programa Lente Deportivo En esta transmisión en vivo y en directo del día viernes Estamos, don Antonio, 5 de abril Rápidamente se va el tiempo Están yendo los días Sí, precisamente pues ya se fueron los primeros meses del año Hablemos de la Conca Champions en los partidos De lo que fue la actividad Los partidos de ida de las semifinales Ese es el juego entre el equipo del Seattle Sonder De la MLS Enfrentando al Santos de México Importante para estos equipos Jugar este tipo de partidos Y estamos viendo la celebración de Hércules Gómez En la anotación para el equipo del Seattle Sonder Enfrentando a un equipo de Santos Que contó con mucho apoyo Por parte de, pues, muchos aficionados mexicanos Que viven en los Estados Unidos Pero ahí aprovechaba bien Hércules Gómez Para hacer la anotación en favor de este equipo Y bueno, encaminarlo a obtener una victoria muy importante Y no hay peor cuña que la del mismo palo Hércules Gómez Salió del equipo de Santos de México Sí, sí, en la temporada anterior La temporada anterior estuvo Y ahora, pues, le anota al equipo A su exequipo Y pone en ventaja la serie Uno a cero Mínima la ventaja Pero al final Es, pues, una ventaja importante A través de Hércules Gómez Con el conjunto del Seattle Sonder Que tuvo la actividad Mientras que en la otra llave ¿Cuántos, pues, no quisimos haber Pues, disfrutado una semifinal, don Alfredo? El equipo de Xelajú Pero al final, pues, ya sabemos la historia Un gran papel del equipo de Xelajú Mario Camposé Con esta liga de campeones de la CONCACAF Y el conjunto del Galaxy De la MLS Recibía el equipo del Monterrey Esto fue el pasado día miércoles El partido de ida De la semifinal De la CONCACAF Buena cantidad de aficionados En el estadio De Los Ángeles Donde juega el conjunto del Galaxy Que al final, pues, terminó perdiendo Don Alfredo Pues, tuvo la ventaja parcial En el marcador Aquí vemos las acciones Más importantes del partido Pero este conjunto del Monterrey Sin duda alguna Pues, es el tercer equipo A nivel mundial Clasificado Luego de su actividad En el campeonato de clubes Y ahora, pues, lo hizo fácil Junto al equipo del Galaxy Pero así que sufrió El conjunto de los rayados Del Monterrey Acá Joseph de la Garza Abría la cuenta Para el conjunto del Galaxy O sea que El equipo del Monterrey Que dejó a Xelakumario Camposeco Bueno, pues, sigue demostrando Que es de los grandes favoritos De los que siempre son Protagonistas principales En esta liga de campeones Y, bueno, pues Me parece que debemos De sentirnos contentos Por lo que hizo el equipo De Xelakumario Camposeco Porque a pesar De esto que estamos viendo De lo que les estamos Compartiendo En estas imágenes Pues, el equipo de Xelakumario Hizo un buen trabajo En su participación Sobre todo En esa fase Al enfrentar A este equipo De Monterrey Que cuenta con jugadores Desequilibrantes Que son seleccionados Que, pues, están pasando Por uno de sus grandes momentos Como Suazo Como Aldo De Nigres Que hemos visto ya En varias oportunidades A Yoví Que fue el que terminó Marcando el gol del empate Ante el equipo de Xelakumario Camposeco Bueno, pues, son grandes jugadores Definitivamente Y, pues, el equipo de Monterrey Sigue siendo Muy parejo En cuanto a su participación Y de una forma Bastante excelente Ya está instalado En la llave de semifinales El equipo de Monterrey Que únicamente ha recibido Tres anotaciones Dos Del equipo de Xelakumario Camposeco Julio Estacuy Y el caso de El jugador Freddy Santiago Taylor Y en esa oportunidad Joseph de la Garza Fue el que anota Pues, por tercera oportunidad En la portería Del equipo de Monterrey Que al final, pues, sufrió Estas son las acciones Ya del segundo tiempo Buena cantidad de aficionados Apoyando el equipo del Galaxy Buena cantidad de aficionados También Apoyando el equipo del Monterrey Que al final, pues, sufrió Tuvo más acciones En el partido El conjunto del Galaxy Para poder Aumentar la ventaja Pero al final Pues, no pudo concretar Las que tuvo Y acá en este rol Precisamente, pues, viene Una de las jugadas de peligro De Humberto El Chupete Suazo Marcelo Delgado Que la servía Acá tenemos la reiteración De la jugada Donde Basanta Pues, la deja Ahí, pues, en el disparo A medias Del despeje Del defensa El Chelo Delgado Con nueva filtración Acá para Aldo de Nigres Pero era, pues, una tras otra La jugada que generaba El equipo de Monterrey En búsqueda De lo que era, pues, por lo menos El empate en el partido Y fue hasta el minuto 82 de tiempo corrido Donde van a ser La jugada del empate Para el conjunto De Monterrey Antes de estas jugadas Que se daban Cuadro de lujo También de Víctor Manuel Bucetich Como lo hizo Y lo ha hecho Durante este torneo De la Liga de Campeones De la CONCACAM Definitivamente Lo mencionábamos Con grandes jugadores Un defensa central Como José María Basanta Que incluso Jugó en el partido De las eliminatorias Con Argentina Ante Bolivia En el cual Terminaron empatando A uno Esta es la jugada Donde queda el rebote A medias Bien en cuanto A la filtración El centro que viene Con mucho peligro No se logra Despejar la pelota Y bueno Aparece como buen Cazador dentro del área Humberto Suazo Para decretar El empate En el partido Ante el equipo Del Galaxy Así que Pues es bastante importante Vean como El desborde Marcelo Delgado Definitivamente Un jugador Con mucha trayectoria En Europa Y no digamos En el fútbol mexicano Le sirve la pelota Ahí a Humberto Suazo Para poner El empate En el partido Y esto ocurría En 82 Algunas jugadas Que se daban Los reclamos Ahí también De los jugadores Del equipo de Monterrey La tarjeta Que extraía El árbitro central Aquí vemos La reiteración De la jugada La falta del equipo Del Galaxy Y luego pues Poco a poco Iban pasando Los minutos Del partido Y fue al final Ya sobre el tiempo De compensación Minuto 91 De tiempo corrido Donde viene la jugada Para que Aldo De Nigris En una gran recepción Que hace Y luego pues La ejecución De la jugada Pues anota Para el definitivo Dos a uno Con el cual Toma la ventaja El equipo De Monterrey Y bueno Van a jugar Esta semana Que viene Próximo 9 y 10 De abril Los partidos De vuelta Monterrey Lo hará como local Recibiendo al Galaxy Y el equipo De Santos Lo hará frente Al equipo Del Seattle Donde vean la exquisiteza De la jugada Para el centro De Basanta Aquí el testarazo De Madrigal Y vean como Define Aldo De Nigris Primero con Con el mundo De la pierna Derecha Y luego pues Define con la izquierda Para el definitivo Dos a uno Con el cual Este equipo De Monterrey Pues saca ventaja En esos partidos De ida De la Champions League Donde el equipo De Seattle Mario Camposé Con la Conja Champions Reiteramos Un gran papel Del equipo Superchive Definitivamente Tres puntos Muy valiosos Porque hay que tomar En cuenta Que estas series Primero se definen Por puntos Y luego Ya vienen las anotaciones Ya lleva ventaja Al Monterrey Pero ese partido Será sumamente difícil Cuando se juegue El de vuelta Ante este equipo Del Galaxi Si se puede repetir La final Santos Y Monterrey La final del año anterior Si Monterrey Bicampeón De la Conca Champions Hablemos entonces De la jornada once Y los resultados En la segunda división Grupo B Cosumar Guapa Tres Santiago de los Caballeros Cero Aquí tenemos la clasificación En este grupo San Arate El líder Con veintidós Tigres del Jumay Con veinte Municipal Con diecinueve Santiago de los Caballeros Con diecisiete Cosumar Guapa Con diecisiete Amatitlán Con dieciséis El equipo de Villanueva Con catorce Santa Rosa Con trece Siquenala Con once Bárcenas Con nueve Pinulteca Con ocho Y Villacanales Que tiene cuatro puntos Acumulados Luego de las once jornadas Y así se juega Este fin de semana La actividad Santiago de los Caballeros Se enfrentará A Pinulteca Municipal Ante Cosumar Guapa Siquenala Recibe a Villanueva Bárcenas Ante Sanzares Santa Rosa Enfrenta a San Arate Y Amatitlán Lo hará Ante Villacanales Resultados en el grupo C Jornada once Patulúl tres Copalera cero Huehueteco Le ganó uno por cero A Huehu FC Sololá tres Tikizate cero Tacaná perdió Frente a Marquense Tres a uno Chantla y América De Salcaján Pataron a uno Wilquense Ya sabemos María Linda Está desafiliado Y bueno Los equipos Únicamente Se le suman los puntos Y el marcador global De tres a cero Marquense es líder Con veintidós puntos Chantla con veinte Varías con diecinueve Sololá con dieciocho Huehueteco con diecisiete Huehué con diecisiete América de Salcajá con catorce Tikizate con trece Tacaná con doce Cuilquense Y Copalera con doce Patulúl con seis Y Maralinda que no tiene un solo punto Por la desafiliación América pues está peleando Por su clasificación Y bueno Se viene la jornada Para este fin de semana En este grupo Con tu copalera Recibe a Varillas Huehué FC Lo hará ante Patulúl Tikizate Cuilquense Marquense ante Sololá Y América de Salca Enfrenta al equipo De Tacaná Jornada doce Y poco a poco Pues se va Terminando Al parecer Tacaná Se le fue vendida La ficha A un equipo de tumbados Lo que pasa en nuestro fútbol Sí, sí Problemas económicas Y jornada catorce Para este fin de semana En el grupo B De la primera división Sayacché enfrenta a Misco A Choapas Se mide ante Huastatoya San Francisco Lo hará frente a Zacapa Deportivo Carchá Enfrentará al equipo De Zacachispas De Chiquimula Kiriguán Enfrenta a Cobán Imperial Bueno y con el caso De Deportivo Carchá Ya está descendido Pues definitivamente Este conjunto De la primera división Sí, ya no llega Aunque gane todos los partidos Que quedan por ahora Aurora Enfrenta al Deportivo Cuatepeque Iztapa lo hará Ante la nueva Concepción Antigua recibe a San Pedro Y a Ayutla Ante el puerto de San José Esto en la jornada catorce Del grupo A De la primera división Tenemos tiempo Para platicar Don Alfredo Acá tenemos las imágenes De lo que fue El último partido De San Pedro Frente al equipo Del puerto Iztapa Victoria de San Pedro Dos a uno Y a San Pedro Pues haciendo números Está muy difícil La posibilidad de clasificación A la fase final Del torneo Sí, hablábamos En el programa anterior Que se tienen que enfocar En buscar Pues no quedar En esa posición En la que están todavía En el acumulado Ya no pensar En meterse a la etapa De clasificación Hacia la siguiente fase Sino salvar la categoría De lo que le corresponde A este grupo Del Deportivo San Pedro Difícil para poder Clicificar Cuatro partidos Quedan por desarrollarse En el grupo A Son cinco Fíjese Pero en el grupo A Son cuatro Porque no está el equipo De Juventud Retalteca Son cinco En el grupo B Pero en el grupo A Son cuatro partidos Los que quedan por desarrollarse Estamos hablando De doce puntos Y tiene cuántos El equipo del Deportivo San Pedro Ocho puntos Ocho puntos Pero en el acumulado Creo que anda Entre treinta y tres Y treinta y cuatro Tendría que sumar Esos doce puntos Para salir de esa posición Si porque en el grupo En el grupo Al lugar es el equipo De Cuatepec Que tiene veintidós puntos Y vamos a esperar Los resultados De ese fin de semana San Pedro Pues tendrá una visita Difícil este fin de semana Estará visitando Al equipo Ahorita le digo De Antigua De Antigua Guatemala Que también Antigua anda rascando Puntos para poder clasificar Si va a ser Bastante importante Para el Deportivo San Pedro José El poder sumar Y evitarse ese Problema del descenso Al que le está yendo Bastante bien Definitivamente Es a Gabriel Castillo Y nos alegra Porque con el equipo Del Deportivo Cuatepeque Las cosas le están saliendo Bastante bien Hay que recordar Que ellos tienen Ya el cincuenta por ciento De posibilidades De poder ascender A la Liga Nacional Y me parece Que van encaminados A ser nuevamente Los protagonistas De esta primera división Pero me imagino Que van a buscar Llegar a la ronda final A la final De este torneo Para ganar automáticamente Llegando a la final Cuatepeque está Es nuevo huésped En la Liga Mayor Del Fútbol Guatemalteco Nunca ha estado En la Liga Mayor Ajá El caso de la nueva Concepción No le está yendo bien En ese torneo Cuatepeque tiene Grandes posibilidades En primer lugar en el grupo Cuatro jornadas Por desarrollarse Y bueno Lo que sí es lamentable Fue lo que también sucedió En el grupo Con el equipo de Carchá Incidentes que se dieron En la jornada Agredieron a la cuarteta arbitral El señor Guinea Era el árbitro central De ese partido Multas De Sanciones De uno a dos años Jugadores que tienen Uno ocho partidos De suspensión Otro que está con cuatro En fin Son como cuatro jugadores Y Juan Rubén No ¿Cómo se llama? José Rubén Pared No recuerdo bien Que era Pues el delegado De cancha De este equipo De Carchá Dos años de sustención Y ya está descendido El equipo Eso es lo que uno No entiende Bueno Así está la clasificación En la liga mayor Del fútbol guatemalteco Recordémosla Porque este fin de semana Continúa la actividad Comunicaciones El líder con veinticuatro Malacateco con veintitrés Heredia con veintiuno Mictlán con veintiuno Marquense con diecinueve Xelajú con dieciséis Juventud Escuintreca Es el rival en turno También tiene dieciséis puntos Alcones con quince Suchite Peques con quince Universidad con trece Petapa con doce Y Municipal con siete puntos Por cierto pues Municipal Suspensión de su estadio Multa de dieciocho mil Que sale Y vamos a ver si se cumple Y tres jugadores suspendidos Pero vamos a ver si se cumple Y Municipal jugará El clásico este fin de semana Así está la actividad Un solo partido para este sábado Seis de abril Quince con cinco minutos de la tarde Mario Ramírez el árbitro central Encuentro entre Universidad y Petapa Suchite Peque recibiendo al equipo De Marquense el próximo domingo David España el árbitro central Designado para este partido Heredia Malacateco será el partido También a las doce del mediodía Eber López será el árbitro central Designado para este encuentro Juventud Escuintleca Chelajumario Camposeco Ayanelson Leonardo Es el árbitro designado Para este encuentro Alcones por la tarde Enfrenta a Miclan Juan Carlos Guerra El árbitro central Y Comunicaciones Municipal El clásico del fútbol guatemalteco Seis de la tarde Oscar Reina El árbitro central Y ojalá que mejore también El arbitraje En cuanto a lo han sido Las jornadas que se han ido dando Ojalá que sea de esa manera José El Deportivo Marquense Cuenta ya con un nuevo portero Es un uruguayo Se llama Robert Siboldi De veinticinco años Estará llegando al país En el transcurso de esta semana Y posiblemente se dé el debut En la siguiente jornada Para el equipo de Marquense Y eso llama poderosamente La atención Porque el próximo domingo No estará ni Marvin Barrios Ni José Rodríguez Que fue expulsado En el partido anterior Sí Y pues me parece Que esa es la preocupación Que existe tanto en dirigencia Cuerpo técnico Y entonces aprovechando Que Delano Welch Que estaba ocupando Una plaza de extranjero Pues decidieron contratar A este portero uruguayo Que está jugando En México Es hijo De otro gran portero Que tuvo el fútbol mexicano Robert Dante Siboldi Ah interesante Que venga a jugar Con Cruz Azul Me parece Robert Dante Siboldi Y lo recuerdo Mide 1.90 1.90 Vamos a ver Tiene 25 años Guardametas uruguayos En el fútbol guatemalteco El último Santiago Morandi Santiago Morandi Y muy bueno Muy bueno Buen guardameta Bien vamos a un contacto comercial Al volver Vamos a recordar Lo que fue El título del torneo de copa De hace Dos años Seis de abril Del año 2010 Sheila se coronó campeón Del torneo de copa Luego de 36 años De no obtener ese título Vamos a tener un musical especial Y también lo que hizo El equipo de Sheila En este último entrenamiento El día viernes Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo El Club Celajú Mario Camposeco Iván Rural El amigo que te ayuda a crecer Te invitan a romper la marca Con cien que chales o más Apertura tu cuenta Con derecho a participar En promociones del equipo Tasa de interés preferencial Así apoyarás a tu equipo Porte extraordinario Yo le voy a hacerla Abra su cuenta Superchiva Vamos a rodar Rompe la barca Anotando el gol De tu vida Arte 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 de tu vida Oh, how shame That you came Here to la full show ¡Suscríbete al canal! ¡Entrenar con todo! ¡Y estar dispuesto a ensuciar el uniforme jugando limpio! ¡Sucaritas, gana con garra! ¡Desayuna tus sucaritas y entrena con garra en el Sucaritas Fútbol Camp para ser un campeón! ¡Te esperamos! Se informa a la población en general que desee optar a un subsidio de Fopavi, antes Foguavi, en Bellos Horizontes. Pueden abocarse a calle Rodolfo Robles, 16 Avenida, 0-02 Zona 1, Edificio Unicentro, Cuarto Nivel, Oficina Número 12, Quetzaltenango. O comunicarse a los teléfonos 4892-0643 y 5664-1379. Además, por este medio, se hace un llamado a los integrantes del segundo grupo de la Asociación Comunitaria El Esfuerzo, para que se comuniquen a los teléfonos 4892-0643 o 5664-1379, para completar expediente del subsidio de Fopavi. Atentamente, JF Constructora y Bienes Raíces. Luego de incansables estudios, se encontró cómo combatir el calentamiento global. Refrigeración Alpina, especialistas en reparación y reconstrucción de refrigeradoras, congeladores y lavadoras. Servicio y mantenimiento de cuartos fríos, aire acondicionado industrial, comercial y automotriz, con refrigerante R134-12 para automóviles con diagnóstico computarizado. Refrigeración Alpina, con más de 15 años sirviendo al suroccidente. Especializados en soldadura autógena de aluminio, bronce y plata. Refrigeración Alpina, siempre superchivos. A quien no le gustan los chucos, a quien no le gustan los chucos. Un chavo le dijo a una chava, invito a coger los chucos. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. A la chava le gustan los chucos. En 14 avenida y avenida Jesús Castillo, el original chucos de Sela. Atienden eventos especiales. Bueno, gracias. Hey, espérate mi amor, te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. ¡Ah, listo! Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible. Una ampolla de energía para un día cargado. Y este fin de semana continuará la actividad en el torneo Fuerzas Básicas. Hoy, pues, por cuestiones de tiempo no tenemos los créditos respectivos de cada uno de los encuentros, pero se los vamos a dar a conocer. Sábado 6 de abril, cancha de Italtex, categoría Sub-7. A las 9 de la mañana, Independiente enfrenta a Cateca Soccer. Suricatos enfrenta a Superchivos. A las 11, Restaurante El Tinajón enfrenta a Galaxy. Y Rebañito, a las 12, se mida entre Barra y 9. Esto en la cancha de Italtex. Categoría Sub-9, 8 de la mañana, Cateca Soccer enfrenta a Fair Play. Rodas Sport enfrenta a Superchivos. Coco de Bolívar enfrenta a La Dicha. Cosmos enfrenta a Rebañito. Y a las 12 del mediodía, Texas Autocentro enfrenta a Barra y 9, cerrando la jornada. La actividad en la sub-11, 8 de la mañana. Superchivos enfrenta a Christy. El equipo de Profútbol a las 9 enfrenta a Lente Deportivo. A las 10, Cosmos enfrenta a Texas Autocentro. Y el equipo de Rodas Sport. Cierra la jornada a las 11 de la mañana, enfrentando a La Dicha. Vamos a la cancha de la Plaza Ciani, categoría Sub-13. A las 8 de la mañana inicia la actividad. Rodas Sport enfrenta a Lincez. A las 9 con 15, Chela 2000 enfrenta a Pirelli. 10 con 30, Academia Minerva enfrenta a Cateca Soccer. A las 11.45, Independiente enfrenta a Lente Deportivo. 13 de Horas, Barra y 9 enfrenta a Superchivos. 14 con 15, Fenacción enfrenta a Los Maravillosos. Y a las 15 con 30, cierra la jornada. Cosmos enfrentando al equipo de Autocentro en la categoría Sub-13. El mismo sábado, en la cancha del Centro Intercultural. Exona Militar, 8 de la mañana, categoría Sub-15. Los partidos, Cosmos enfrenta a La Posada de Don Robert. Independiente enfrenta a Lente Deportivo. A las 10, Academia por Fútbol enfrenta a Superchivos. Y a las 11, Los Maravillosos enfrenta a Fair Play. En la Sub-17, dos partidos programados. 12 del mediodía, Rosas, Zona 5. Enfrenta a Nuestra Señora del Rosario. Y a las 13 horas, Cosmos enfrenta a Superchivos. Así está la actividad para este fin de semana. ¿Y qué tal? Si hacemos la remembranza, don Alfredo, retrocedamos dos años antes, dos años atrás. 6 de abril del 2010, Chela se corona campeón del torneo de Copa acá en nuestro país. Torneo Copa Centenario Coca-Cola. Así es, que bueno, pues les vamos a presentar ese gran recuerdo a través de Lente Deportivo. Lente Deportivo. Tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar. No dejas morir a nadie y vas sembrándonos ilusiones. Tú no sabes lo que causas. Creo que aún no te has dado cuenta. Haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Amo toda tu persona, parábola de la vida, poderosa cenicienta, tu destreza para amarnos. No olvidas dolor de nadie, te desvives por alegrarnos, no has notado lo que eres. Niña, terra, que lo notes. Haces que las rosas se peleen por ser tu broche. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo. Más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Te amo. Más que a nuestra mágica noche de bodas, Bien, ahí tenemos el recuerdo especial ¿Y cuántos jugadores Realmente Pues han dejado las filas del equipo de Xera De esa camada de jugadores Recordamos a Jorge Mario Quiñones Nimatu José Enrico López No, pero digo de la camada de jugadores Con posibilidades de Ah, sí, sí, Nimatu Estuvo en ese partido también No recuerdo, había otro jovencito Que estuvo en ese partido, pero no recuerdo Otos Sáenz Efectivamente, me parece que está jugando En la segunda división Con el equipo de Sololá Ahí está jugando 6 de abril del 2011 6 de abril del 2011 Gracias a Carlos Quiroa, excelente especial Y se ha enviado desde Mi Movistar Así que la compañía que usa Don Carlos Quiroa Saludos a él Sí, yo dije 2010 y lo estaba recordando Ahorita en el corte, me equivoqué Fue el 6 de abril del año 2011 Ajá, para que vean que el programa es en vivo ¿Verdad? Así que, ahí está el recuerdo especial Y hablábamos también del guardameta Juan Mario Quiñones Y Juan José Santos Juan José Santos Ajá Va a jugar este fin de semana Sí, sí, porque Luis Pedro Molina Acumuló su cuarta tarjeta amarilla Y él estará en la titularidad Para el equipo de Petapa Ante la universidad Sí, precisamente Chela, pues tendrá un partido interesante También el próximo domingo 12 del medio Me imagino la temperatura va a estar Bastante fuerte Alta El fin de semana estuvimos en Mazatenango Y sí estuvo, pero bastante fuerte el calorcito Es la temporada del calor allá Y de esto platicamos a continuación En el segmento Super Chivo J.F. Constructora y Bienes Raíces J.F. Constructora y Bienes Raíces Presenta El segmento Super Chivo Super Chivo Bien, y el equipo de ChelaJú Mario Camposeco Tuvo el entrenamiento Este día Viernes en el Mario Camposeco Un saludo para Enrico Bertaina Nos acompaña acá en el set Desde Italia Está él por acá en Quetzaltenango Estuvo también en el entrenamiento Del equipo de Chela Hoy por la mañana Don Alfredo Y qué gusto tenerlo por acá Ya el próximo domingo Retorna a su tierra querida En Italia Así que bienvenido entonces A él Que está Pues ya es la segunda ocasión En que visita Chela ¿Verdad? Me recuerdo que en el mes De noviembre Pues estuvo Cuando fue la final De la categoría Su once Ahí en las canchas De Italtex Hablando del equipo de ChelaJú Mario Camposeco Al parecer habrá novedades Dentro de lo que es La alineación La continuidad para Luis Martínez Que viene pasando Por un momento Bastante importante Y eso Pues es bastante agradable Ver un jugador Que pues Aprovecha bien La oportunidad Haciendo anotaciones No dejando una pelota Por perdida El trabajo que viene realizando Es bastante bueno Fernando Patterson Que definitivamente Continuará Dentro del once Titular De esta forma Se prepara el equipo Superchivo Para visitar a Juventudes Juintleca Que será un rival Sumamente difícil Por lo que se juega En cuanto al tema De el descenso Si, la segunda jornada En la segunda vuelta Que los de los años Escuchamos a los protagonistas Ir sumando puntos Cuando ChelaJú Visite a los diferentes equipos Porque de local Hemos sacado La ventaja Que siempre hemos buscado Y ya viene La parte final Del torneo Y para nosotros Es importante Estar entre esos ocho Equipos Para pelear por la final Importante también Porque la segunda vuelta Bueno Tendrá que ser mejor Para el equipo Para buscar una buena Posición En la clasificación Exacto Creo que La prioridad De nosotros Hoy por hoy Es estar entre esos ocho Y ya Al final del torneo Es buscar Estar lo más alto Posible en la tabla Para La diferencia La diferente combinación Que sea Para enfrentar Los otros equipos Entonces Un equipo Que está peleando Está peleando También por no descender Y va a ser Un clima bastante Complicado El próximo fin de semana A las 12 del mediodía Exacto Es un equipo Que está tratando De salir de esa sombra Del descenso Y obvio Nosotros queremos Somar para subir En la tabla Creo que es un partido Interesante Donde las condiciones Del campo La verdad Afectan un poco Al desenvolvimiento De cada equipo Y el calor Que también actúa Para los dos El equipo Va a tener que brindarse En pleno Para poder soportar Ese ambiente Que se vive allá Exacto Nosotros estamos preparados Para eso Sabemos lo que queremos Y por eso Junto con Cuerpo Técnico Es una estrategia Y una forma de juego La verdad Que es complicado Pero bueno Con el deseo Y las ganas De ir a sacar Un buen resultado De la victoria Frente a Xuchitepeque Sin duda alguna Esta segunda vuelta Inicia de una buena forma Y con otra aptitud Seguro Esperamos seguir así Es el deseo del grupo Ir escalando posiciones Va a ser importante Para nosotros Ir a sacar Un resultado positivo Realmente El partido Va a ser difícil Pero bueno Esperemos hacer Nuestro trabajo Realizar lo que El profe Nos ha inculcado Toda esta semana Agradecido con Dios La oportunidad Estar nuevamente Con mis compañeros Desde el inicio Sabemos que todos Estamos ahí Esperando una oportunidad Y gracias a Dios Se me da Para este fin de semana En este equipo De Juventud Esquiniteca Para el próximo domingo Al mediodía Si sabemos de que Va a ser un partido Bastante peleado Sabemos de que ellos Están Peleando por la permanencia Y nosotros queremos Seguir ascendiendo En la tabla Eso Hace que un partido Sea bonito Y esperemos en Dios Que las cosas Nos salgan bien Y los tres puntos Vengan para cada casa Va a ser una segunda vuelta En la cual el equipo Va a buscar más puntos Para poder clasificar En una buena posición Si Realmente Esa es la idea Estamos trabajando Para eso Cada día Tenemos la mentalidad De sacar puntos De visita Sabemos de que Creo que ahí está La diferencia Sabemos de que Si queremos estar En las primeras posiciones Debemos de ir Sumando puntos Más de visita Que el local Se informa A la población En general Que desee optar A un subsidio De Fopavi Antes Foguavi En Bellos Horizontes Pueden abocarse A calle Rodolfo Robles Dieciséis Averida Cero guión Cero dos Zona uno Edificio Unicentro Cuarto nivel Oficina número doce Quetzaltenango O comunicarse A los teléfonos Cuarenta y ocho Noventa y dos Cero seis cuarenta y tres Y cincuenta y seis Sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Además Por este medio Se hace un llamado A los integrantes Del segundo grupo De la asociación comunitaria El esfuerzo Para que se comuniquen A los teléfonos Cuarenta y ocho Noventa y dos Cero seis cuarenta y tres O cincuenta y seis Sesenta y cuatro Trece setenta y nueve Para completar Expediente del subsidio De Fopavi Atentamente JF Constructora Hay bienes raíces Bien y nos acompaña un gran amigo Acá del ente deportivo Y de los superchivos Don Alfredo La bienvenida para Enrico Bertaina Desde Italia Nos da gusto saludarte Y tenerte un ratito Por acá en el set Bienvenido Gracias Aprovecho para saludar Todos los superchivos Fue muy bonito Estar un Verla El partido De Xelagú Contro Sucipeque Se llama Sucipeque Sucipeque En la curva Fue muy divertido Agradezco todo Agradezco a José Manuel Para estar aquí Y aprovecho para saludar Marilena Mario Ana Gloria Libby También Gracias Estoy muy emocionado Y que tal por acá La experiencia en Quetzaltenango En Guatemala Ya es la segunda vez Que te tenemos por acá en Quetzaltenango Sí, ya es la segunda vez Es muy bonita Porque puedo conocer muy bien La cultura Como vive la gente Y me gusta mucho Conocer la Xela En esta manera En esta manera El ambiente del Mario Camposeco El pasado miércoles Santo contra Succhi ¿Qué tal te pareció? Ah, fue muy divertido para mí Yo nunca estuve en una curva En Italia Al estadio Y fue muy divertido Aprendí algunas canciones también ¿Cuál fue la que más te gustó? Cuando expulsan a los jugadores Sí, cuando expulso Pero también no puedo cantarlo ahorita Por el horario no podemos Mejor que no Bueno Enrico Te deseamos muchos éxitos Gracias por tu amistad Realmente pues acá Está tu casa en Quetzaltenango Y ya sabes Y te vamos a tener acá De hoy en adelante En el programa Porque la nueva imagen De Eternos Palazos Desde Italia La van a poder ver acá A través del ente deportivo ¿O no? Sí, sí, sí Espero que sí Que salga bien ¿Qué tal la experiencia De hacer los anuncios de televisión Acá en Quetzaltenango? También fue increíble Para mí Todo es muy nuevo Y increíble Estoy muy feliz Y emocionado Puedo solo decir esto Y agradezco mucho Bueno Enrico Pues bienvenido entonces Y que hayas disfrutado De buena manera Ya expresabas Que lo viviste De una forma especial Así que Esperamos tenerte En una próxima oportunidad Muchas gracias Aficionado del Milán Del Milán Sí De Schellau también Despídete en Italia Ah, súper chivo También ya tiene la implementaria Ahora De Schellau también Despídete al estilo italiano Buenas tardes a todos Un vero piacero Gracias Bien, nos vamos El tiempo se nos terminó Gracias a ustedes por su sintonía Volveremos el próximo lunes Con más a través del ente deportivo Los mejores comentaristas Los mejores segmentos en vivo Lente deportivo Los mejores reportajes Nos despedimos en este momento Lente deportivo